Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre Cristo. Hola, yo soy Aldo Domínguez, bienvenidos al Cuaresmario JM, día 18. La acción del día es, feliz conversión. Y renuevas mis fuerzas, con la luz de... Número 1. Busca a una persona que esté alejada del camino de Dios. Número 2. Invítala a que entre en comunión con Jesús. No te olvides de darle like y compartir este video.